Aquí estamos, aquí estamos Siente el efecto de los reyes Sí, los reyes Sírvame vaso lleno Porque tengo el corazón herido Que no se sienta la pobreza Ay amor Ayer te vi, de nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte Ayer te vi, de nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte Se han terminado coditas mil esperanzas Solamente cenizas nos quedan Se han terminado coditas mil esperanzas Solamente cenizas nos quedan Los patrones Los patrones Los patrones A que sí A quien queremos engañar amor En esta relación Nos estamos acabando los dos Los dos Para vivir así contigo Mejor déjame morir solo A la familia A la familia A las ocho nos vemos Amigos míos Amigos Pepito Tú seguirás Tú seguirás Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Tú seguirás Ya tienes tu camino Tus pasos son los mismos Se han terminado coditas mil esperanzas Solamente cenizas nos quedan Se han terminado coditas mil esperanzas Solamente cenizas nos quedan Siéntelo mi cholo Solo quiero preguntarte ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quede con el alma Y ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quede con el alma Cosita mía corazón Cosita mía Ya no puedo más Pero tengo que seguir Sí, sí, sí Cuarta Y ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quede con el alma Y ya no quiero tu cariño 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 Que me quede con el alma ¡Gracias! Pues ya no quiero tu cariño Aquí takez la인 Y ya no quiero tu cariño Solo quiero tu cariño Y ya no quiero tu cariño Como tiene una idea Y ya no quiero tu cariño